La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los que dicen verdad son su alegría, son su contentamiento ¿Es verdad lo que me dijiste? A veces le decimos a alguna persona ¿Es verdad lo que me dijiste? Sí, te lo juro, mirá Y nos damos cuenta que nos está mintiendo Y Dios rechaza el labio mentiroso, rechaza al hombre de mentiras ¿Sabes por qué? Porque Satanás es el padre de la mentira Y los hombres y mujeres que mienten están bajo la autoridad de Satanás Y cuando yo miento, yo dejo que el diablo actúe en mi vida Aunque no pertenezca, aunque pertenezca a Cristo Pero digo una mentira, estoy dándole autoridad al diablo en mi vida Pero los que hacen verdad son su alegría Yo quiero ser alegría para Dios Yo quiero vivir la verdad de Dios Yo quiero honrar a Dios Yo quiero bendecir a los que me rodean con la verdad Y por eso, gracias a Dios Desde chico, tengo a Cristo en mi corazón Que Dios te bendiga Y por eso, gracias a Dios